El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Málaga, Francisco Conejo, ha anunciado este sábado que el PSOE presentará en torno a un centenar de reclamaciones al presupuesto del ente supramunicipal para 2017. Conejo ha recordado que las cuentas de la Diputación fueron aprobadas el pasado mes de diciembre de manera provisional con el voto a favor del PP y la abstención cómplice de Ciudadanos. Málaga ahora e Izquierda Unida, quienes se ha dirigido y les ha recordado que aún están a tiempo de cambiar las políticas de derechas de la Diputación, apoyando las modificaciones que proponen los socialistas. Si Málaga ahora, Izquierda Unida y Ciudadanos de verdad quieren que la Diputación Provincial de Málaga cambie, si de verdad quieren cambiar las políticas en la institución, la única manera es transformar el presupuesto de la Diputación Provincial para que de verdad dé respuesta a los problemas de los malagueños y malagueñas. Por eso hoy quiero pedirles al resto de grupos de la oposición que analicen la alternativa que va a presentar el Partido Socialista, una alternativa seria, rigurosa y viable en ese centenar de reclamaciones y que podemos al día de hoy cambiar el destino del presupuesto de la Diputación si avala y aceptan las propuestas que los socialistas malagueños vamos a plantear en las próximas semanas. Conejo ha explicado que solo el PSOE se opuso al presupuesto presentado por el PP porque no responden a la verdadera demanda de la provincia, ni a los problemas de los malagueños ni a las verdaderas competencias que la Diputación tiene, que no son otras que la atención a los pequeños y medianos municipios de la provincia. A juicio de Conejo, los presupuestos del PP le dan la espalda al empleo en la provincia ya que no destinan ni un solo euro a planes de empleo, no destinan lo suficiente para mantener y mejorar la red de carreteras provinciales, en especial en comarcas como Ronda, con un déficit histórico y no destina ni un solo céntimo para el mantenimiento, la puesta en marcha de la red de saneamiento de la Serranía de Ronda, a pesar del compromiso del PP en 2013. Presentar en torno a un centenar de reclamaciones al presupuesto de la Diputación Provincial de Málaga. Queremos hacer unos presupuestos que de verdad apuesten por la solución a los problemas de los malagueños. Presupuestos sociales con sensibilidad en las necesidades de los pequeños y medianos municipios de la provincia de Málaga, que mejoren las comunicaciones del interior de la provincia, que apuesten por garantizar la depuración en la comarca de Ronda y, sobre todo, que generen el crecimiento económico a través de planes de empleo en los pequeños y medianos municipios. Gracias. Gracias.